bien en las dos primeras clases hicimos algo sencillo que sería el hola mundo que era tirar unos leds y mostrar algo en un display vamos a mirar algo diferente hay veces que yo no quiero direccionar todo el puerto por ejemplo vamos vamos a hacer primero el ejemplo del titileo nuevamente y después les explico otra cosa escojamos y abramos un nuevo micro se y esto ya abrió micro se a mí me gusta cerrar cualquier proyecto que tenga abierto hagamos un proyecto nuevo hasta hoy trabajamos con el tatarabuelo después vamos a cambiar el 84a por otro micro vamos a llamarlo clase 3 vamos a guardarlo un escritorio cursos micros y aquí voy a crear una carpeta la voy a llamar clase 3 y aquí voy a meter mi programa vamos a trabajar a 4 megahertz bien dijimos que hs era para mayores de 8 megahertz en este caso sería que esté porque es 4 megahertz cuando si es por ahora vamos a deshabilitado y puedo ver a timer lo recomendé en los vídeos anteriores dejarlo habilitado entonces repasando el programa anterior lo que hacíamos hablamos que consideramos el puerto apenas empieza el programa a mí lo que me gusta es compilar para que me dé la opción de guardar y lo guardo y ahora sí me deje reconocerla los comandos por 3b o curato como salida 3b igual 0 b 1 2 3 4 5 6 7 8 puedo poner un solo 0 porque 0 es lo mismo en todo decimos así todo salida mi programa repetitivo que estaba basado en un while 1 teníamos que primero el puerto lo aprendíamos damos un delay control barra espaciadora me ayudó para que esta ayuda y la pueda mirar hayamos puesto un delay de 300 si no me equivoco y luego repetía esto este fue el primer programa que hicimos pongamos cero acá como el circuito sigue siendo el mismo vamos a mirar solo los leyes no nos interesa ahorita lo que salga en el en el display se ha hecho esto voy a abrir acá vamos a cargar el programa tengo que buscar la carpeta donde lo tengo que es clase 3 aquí está mi programa ok entonces corre el programa y ahí están titulando los led vamos a mirar entonces el tema nuevo de hoy cuál es el tema nuevo de hoy vamos a colocar un led solamente un led en otro puerto en el a r a cero y yo quiero que se le también titile vamos a aprender a no direccionar todo un puerto sino direccionar solo un pin le vamos a poner que quiero que te dile el puerto de r a cero y pongamos el r b 7 estos 2 r b 7 y r a cero son los que van a titilar entonces para trabajar un solo pin voy a quitar esto lo voy a poner como comentario para que no lo haga comentario doble en las entonces para el puerto a también sería salida entonces primero configuramos el puerto como salida puedo poner así 0 o 0 b y los 80 es exactamente lo mismo con el 1 es que no se puede ya lo expliqué en los vídeos anteriores todo salida en por a y entonces si yo quiero aprender un pin a bueno cuando quiero configurar un solo pin yo puedo hacer lo siguiente es lo que quiero mostrarle aquí para no configurar todo el puerto sino sólo el que me interesa yo voy a poner aquí 3 a punto b y aquí selecciono b 0 el bit 0 de puerto a es 0 o sea que ese pin r a cero es salidas solo ese pin entonces estamos aprendiendo a direccional o todo el puerto enseguida con un comando o sólo un pin bien aquí estamos aprendiendo todo el puerto si yo quiero aprender sólo uno le pongo por a punto b 0 igual 0 e igual 1 esto enciende sólo r hacer y si lo quería hacer con el b 7 que también les dije pongo por b punto b 0 b 7 perdón sería el b 7 igual 1 luego repito esto acá abajo si quieres quitemos lo que puse como comentario para que no se enrede y aquí los colocó en 0 0 aquí y 0 acá aquí apaga apaga sólo ra y aquí apaga sólo r b 7 si yo creo que mi puerto arranque en apagado me tocaría poner aquí que por a arranque en 0 y que por b arranque en 0 pongamos este mayúscula listo cuando yo compilo y corre el programa no se va a retirar sólo estos dos les que yo puse y los demás fines del puerto no están usándose miren que puerto van está configurado como salida sino sólo el que me interesa seis veces que uno quiere direccionar sólo a un pin y lo puede hacer de esta manera poniendo el registro y después punto y el bid de registro que quiero direccionar está claro bien sin embargo hay otra forma de hacerlo voy a poner esto como comentario y miremos la otra forma que tiene mi croce la otra forma que tiene sería 3 a 0 y donde piso beat igual 0 0 salida esto es totalmente equivalente a la parte de arriba o sea como uno se sienta más cómodo el registro punto el bid igual a 0 o 3 a y donde piso beat igual a 0 realmente a mí me gusta más esta porque cuando uno pasa xc 8 a otro compilador es más fácil utilizar esta manera mientras que esta parte de aquí es muy particular sólo de mi croce no sé yo recomendaría hacerlo más de esta manera y aquí en los puertos se puede hacer exactamente lo mismo si quiero prender en vez de poner por a punto de 0 también se puede poner r a 0 y donde piso beat vea que hoy control barra espaciadora me sale la ayuda y la busco igual 0 y en vez de poner por 7 r b 0 puedo poner r b 0 y donde piso beat igual 0 igual a acá en estas otras otras partes r a 0 control barra espaciadora aquí me sale la ayuda igual 1 ah bueno acá los tenía al revés acá es 1 y 1 y acá es donde apagó aquí sería 0 y r b 7 me ayudo y donde piso beat o si se lo escribo completo igual a 0 compilo y este programa va a ser exactamente lo mismo dirección a sólo los pines que me interesa si bien o para que hay un error vamos a mirar que tengo mal arreglémoslo lo que debo tener mal es de acero el revés 7 aquí puse revés 0 aquí tengo que poner el revés y que es el fin que estoy direccionando con ramos y ahí está funcionando igual entonces para direccionar el puerto completo se hace como lo habíamos hecho anteriormente 0 b y el puerto completo o el por lo que yo quiera para direccionar un beat de un registro puede utilizar el nombre del registro punto y aquí puede ir b cero b 1 b 2 b 3 el beat que yo quiera o lo puedo hacer también con en el caso de los tris tris a 0 y donde piso beat y en el caso de los por r a 0 y donde piso beat o r b 7 o r b 3 o r c 3 lo que yo quiera que donde piso beat y direccionó los pines acá para configuración de entrada o salida y aquí para los puertos las dos opciones son válidas con la que se sientan más cómodos lo otro importante en sé que a veces uno le quiere poner el nombre a las cosas y yo cogí por ejemplo si yo cogí por ejemplo y cambie esto de r a 0 y lo pasé a r a 3 o poner un ejemplo r a 3 y lo corro obviamente no funciona entonces para no estar buscando aquí donde diga r a 0 r a 0 y ponerlo hay una manera de hacer las cosas entonces para esto utilizamos una función que se llama numeral define y yo le digo que donde él encuentre la palabra por ejemplo led 1 lo cambie por r a 0 guión de piso beat sin punto y coma numeral define donde le encuentre la palabra led 2 lo va a cambiar por r b 7 guión de piso beat r b 7 guión de piso beat o sea esto lo va a cambiar por esto esto que me permite hacer que en vez de poner r que puse r a 0 bueno si dejémoslo en 0 ahorita para que vean en vez de poner r a 0 aquí yo debería poner este es el led 1 y este es el led 2 y este señor es el led 1 y este es el led 2 me hace mi programa más entendible y no solo más entendible sino que igual ahí está el programa anterior porque el que está titilando es el r a 0 si lo ven pero si cambié el led para r a 3 lo único que me tocaría a mí venir acá y no empezar a cambiar todo acá donde diga r a 3 si no me voy aquí le digo bueno ya no es r a 0 sino que es r a 3 el 3 si me toca hacer la mano aquí sería 3 a 3 pero me ahorro por ejemplo aquí hay dos veces aparece la palabra led 1 me ahorro está poniendo cambiando de r a 2 a r a 3 donde aparezca simplemente cambio al principio y mi programa lo llamo con el nombre y mi programa va a ser mucho más entendible y aquí si cambié el pin y ahora va a titilar el que puse yo entonces esto nos hace que el programa sea un poco más entendible el numeral define y también la direccionamiento a un pin específico la otra cosa importante también que se puede utilizar es la siguiente yo prefiero numeral define porque es muy de lenguaje C y es compatible para XC8 lo que uno necesite más adelante pero este led 1 por ejemplo vamos a cambiarle el RB7 también se puede poner de la siguiente manera esta es sola de microset ese vid le pongo el nombre led 2 y le digo add está conectado a RB7 y donde piso bit punto y coma esta instrucción que está aquí es equivalente al define que está arriba cual se usa con la que se sienta más cómodo pero cuando yo defino mis variables me gusta hacerlo de esta manera con define sin embargo cuando utilicemos la librería de micro C lo vamos a estar haciendo con ese bit esto lo vamos a ver más adelante esto es exactamente lo mismo y el programa sigue funcionando sin ningún problema direccionando lo que solamente nos interesa direccional bueno para no hacer el video más extenso vamos a cortar aquí este es el video y pronto subir enseguida un segundo video con otro tema y vamos a ir avanzando aunque estamos en lo básico la idea es ir entendiendo el micro el direccionamiento por puerto el direccionamiento por pines y después vamos a ir avanzando para poder llegar a hacer cosas más avanzadas bueno espero que les haya gustado el video y muchas gracias